¿Qué es la gravita política del país? Y decirle, miren, aquí lo que estamos enfrentados es a un régimen fraudulento, un régimen de facto. Grosamente yo preferí, en vez de ir a ese gimnasio, de ir a visitar a los estudiantes que están encadenados en la OEA, protestando porque es un gobierno de facto, por las violaciones de la constitución, porque considera que era mucho más digno el ejemplo de esos muchachos que el que nosotros estábamos dando en un gimnasio.